¿Qué es el ácido L-ascórbico? En Martiderma hace más de 30 años que formulamos con vitamina C. Hay muchas formas de vitamina C y estudiando seleccionamos la funcionalmente más activa, que es el ácido L-ascórbico, a pesar de su gran inconveniente de que es la forma más altamente oxidable. Es muy sensible al oxígeno, a la temperatura y a la luz. Hemos elegido la vitamina C como uno de los mejores activos anti-edad. Tiene unas propiedades excelentes a nivel de antioxidación, procolágeno y despigmentante. Y hemos seleccionado la ampolla de vidrio de topacio como el mejor contenedor para que mantenga íntegra sus propiedades hasta el momento en que el consumidor la utilizará.